Y hola amigos como estamos, bienvenidos a otro canal, el video de hoy es un video de MAMALAN, MAMALAN 2 regresa al canal y yo se te vas a estar preguntando que por qué tan corto y por qué tan pronto, primero tan corto porque este episodio no es mio este video iba a ser de a Kim pero desafortunadamente cuando estábamos grabando a Kim se le fue la luz y cuando fue a buscar su archivo del video pues vio que estaba corrupto y ya no lo pudo subir entonces este video lo iba a subir a Kim pero decidí subirlo yo para que ustedes tuvieran contenido de MAMALAN esta semana ya que todas las semanas vamos a estar subiendo videos a nuestros canales, cada quien de nuestros amigos Gamer Bros, Silver, Spartan, Alan y ya yo al final del mes cuando ya todos hayan subido su episodio yo voy a recopilar todo como siempre lo he hecho y espero que así les guste, espero que si les guste la serie, espero que la sigan apoyando nos vemos entonces, disfruten el video, adiós el Gamer Bros parece de esos típicos mexicanos negros wey con pelo rubio wey, déjame, la madre wey, déjame ya cállense wey, a Kim no se que hace con su vida wey, neta, no se, osea es que creo que esta atorado en el tráfico porque no mira no, wey no, wey oye Alan, Alan no me gusta esa voz wey, quítate esa puta mascara wey sí wey no mames no por, ya sabemos que estas pego wey ya sabemos que estas pego wey la neta se escucha bien culero wey sí wey ok, déjame abro más la boca me escuchan o no? me escuchas igual pendejo asi mierga wey, vamos a también caminar la boca ya me lo imagino a Alan abriéndose la boca Espartel, ¿tú qué pedo? Dijeron que todos viniremos con esto ¿Tú no, güey? Estás pelejo, tú, ¿no? Te dijimos que nomás el primer episodio te íbamos a invitar, güey Pasados, güey Me mojé Este, por favor, digan cosas graciosas para sacar momentos graciosos 2D, mamaron Porque si no, no lo voy a sacar, ¿va? Hay que levantar el ánimo a Silver, ¿no? Yo opinaría que estaría bien ¿Qué, güey? ¿Qué? Vamos a levantar el ánimo a Silver Yo le levanto la verga, si quieres, a ver ¡El Silver corre, güey! No lo niegues, que te gusta, ándale Mira, mira, mira mi jitter click ¿Cómo me mostró su cara en esa rara? A mí no me sale el himno A ver, escríamelo, escríamelo Ay, hijo de tu puta madre, pinche impulto de mierda Coin Mámaland ¿Cómo tú? Este ven es de China Este ven es de China ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los monitos de Minecraft No, 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 no Rap 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 Realmente bienvenidos a Mau tai no El regreso, el retorno, como quieran decirle Este, estamos en el episodio Número Es el 4, ¿no? El pendejo dice el retorno Luego vamos a hacer una secuela de Mamala La aventura de los sacos La aventura mágica Bueno yo voy a ir a minar, no sé si me quieran acompañar Que se vaya solo, déjenlo Espérense, espérense, tenemos que ir a minar Para poder colectar nuestros materiales Para nuestras casitas, porque esta lo va a hacer La main house Pero no podemos ir allá Es Karmaland Es cierto, no seas idiota Pero que dicen tío, yo soy Willyrex Compañero Willy Compañero Vegetta ¿Y por qué van ustedes como que sin nada? No mames, si yo soy UHC todos los días Estaba poniendo bloques para no bajarse ni un corazón Y estaba por manzanas ¡Venga! Ándale, ándale No mames, me caga, como los pinches zombies aquí tardan como 20 horas para matarse No, aquí las buenas son las hachas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No más escuché No más escuché, ayuda Ayúdame Pero ya tienes diamante Hay diamante ¡Ah, diamante! ¡Oh! ¡Willy! ¡Qué dices! ¡Es mío! ¡Qué dices, amigos míos míos! ¡Es mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, ya, wey! ¡Es diamante tranquilo, wey! ¡Vato, se me dice! ¡Que no me lo quites! ¡Y si me sale lo rata cuando encuentro diamante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me hubieran puesto el mundo que fuera cut clean, ¿no? Para no conseguir nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche traumado, vato! ¡Wey! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aaah! ¡Qué! 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 Estúpido, vato, creo que estoy cortando la opción, ¿ah? ¡Wey! ¡Te estás robando mi hierro, pinche chamaco pendejo! ¡No, perro, güey, nada! ¡Dame mi hierro! ¡No, perro, güey! ¡No, perro, güey! ¡Dame mi hierro! ¡Aquí, güey! ¡Dile que me dé mi hierro, Akin! ¡Yo te doy a mi, güey! 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 ¡Ay, me cago, güey! ¿Por qué suenan así todos los mexicanos, pinche ratos? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ¿a quién lo dice? Es cierto, amigos, los quiero a todos. ¡Pinche mojado! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si no recojo sus cosas, yo pierdo las mías? Por ejemplo, si yo estoy con Dead y de mamón lo mato, este... Si yo no recojo todas sus cosas que él tenía y se las devuelvo, entre todos los demás, les vamos a quitar las cosas. Oh, ok. Las de él, las que tenga él. La persona que mató a la otra. Ese güey nunca tiene nada. La manche, bata, me siento bien educado, pero si es mamaland. ¿Qué? ¿Y por qué educado? O sea, aquí no hacemos eso. ¿Pero por qué sin ir a la escuela, güey? No mames, güey. No mames, güey. Es que se siente que un niño que apenas se acaba de graduar de la High School te diga eso, güey. Pero el Instagram no va a decir, güey. No sé, no la escuché muy bien porque como tiene muy poquitos subs. No mames, qué falta de educancia. La esmeralda, ¿para qué silve? ¡Silve, silve, silve, silve! Sí, 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 sí. Ya, está bien que te cueste tu nombre, bata, pero no es pa' tanto. Este güey a todo le quiere poner sus nombres, se pasa de verga. Me voy a ca... ¡No manches, me morí no nada! ¡No! 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 ¡Y los diamantes! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes! ¡No manches! ¡No manches! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes! ¡Los diamantes! ¡Cállate a los cinco! ¡Los cinco! Oiga, no, chicos. Ahora voy a perder mis cosas yo. Me deberías de perder de tu vicinidad, pinche grande. Ya la perdí. Primero que tu, puto. Yo cuando... Con tu tío. Con aquello. De que te haya violado tu tío de chiquito o algo así, porque... Baja Buena risa wey Hola compañero Yo no salía, tengo muchos... Muchos diap- El la Kim viene con el labio defuera M choo, chao, chao Pato, escribes mis cosas Oh, sh... LABALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA Se me había abierto la papaya Encontré más diamantes, pato, pero no encontré mis cosas Dale caca ¿Dónde esta? bella pérense ve en mitad AAAAAHAH Prot invADOS GG Fame Mira a la King volando we... volando al hijo de puta deja de volar akey stage el culo Hijo de su puta madre y te atr junk ¿Está volando? ¿A dónde tan creativos ese? Estuvo volando ¿Quién se rió, güey? ¿Alguien se rió? ¿De qué hablas? ¿De quién se rió? ¿Alguien se rió? M-Mamalan maldito, güey Jajajajaja Güey, y si pinche Dros hace un video de M-Mamalan, güey ¿Quieres un pico? ¿Quieres un pico? Compra Jajajaja No eres pendejo, tal vez quiero decir que todo eso lo tengo grabado, puta, te voy a quemar un culero, hijo de puta madre Chinga a tu puta madre, chinga a tu puta madre, chinga a tu puta madre, chinga a tu puta madre Esa canción siempre me pone stream, vato ¿Sabes cómo pone sentimental? ¿Por qué? Es lo barato El barato se pone a llorar Hicha risa falsa del gay bro, no mames la forración no mames No mames la forración no mames No mames este güey, no mames ese güey quiere hacer momentos graciosos a lo bueno mames Oye el otro ahí Le cae de río, chinga madre Ya cae, chinga No mames, voy a estar abajo, las risas falsas, güey Lo vas a hacer, chavatos Así que yo me voy con Silver, aquí Hacemos una competencia, a ver quién encuentra la casa primero, va Oh, va, 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 va Para donde, compañero? Vamos, vamos, hay que ganarles, hay que ganarles Es por acá, es por acá Y me lo compré con mi dinero, no fue patrocinado, puto Por aquí no, por aquí no es Por aquí no es Oh, 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 me he hecho JT, wey Pfff No, 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 no Que, wey, que? Ah, ay, hombre Me parecí la casa Jajaja Jajaja Jajaja